¡Buenos saludos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que básicamente vamos a reaccionar al nuevo gameplay de Demon's Souls para PlayStation 5. Este juego será lo segundo que juega en la consola después de Bloodborne porque tengo unas ganas enormes de rejugar esa obra maestra de From Software en una consola que... Alejele los tiempos de carga porque Bloodborne, madre mía, los tiempos de carga a pesar de los parches. Pero en fin, vamos a ver qué tal está Demon's Souls, la primera experiencia full HD, full Next Gen de la saga Souls. Vamos a ver qué tal luce, pero seguramente increíble. Después del gameplay, por cierto, vamos a ver alguna información que ha salido de los medios que han podido jugar al juego y que tienen que ver con detalles específicos sobre cómo, por ejemplo, usa el sistema de curaciones o los esternos que vamos a encontrar, cambios con respecto al juego original. En fin, esto lo veremos después. Primero, full focus en el gameplay que se ve, joder, se ve muy bonito. Se ve muy, muy bonito. Una iluminación bastante conseguida, la verdad. De hecho, joder, bastante, bastante conseguida. Los edades de las vallas, los enemigos, madre mía, las telarañas también. Va a ser un juego para quedarse mirándolo, o sea, un ratillo. Bueno, tampoco va a ser más falta quedarse mirándolo porque muriéramos muchísimas veces y volveremos a ver los escenarios 50 millones de veces. Vale. Venga, atraviesa la niebla, crúzala y enfréntate a tu destino. Tengo que deciros que yo Demon's Souls he jugado muy poco, ¿vale? No tuve la Play 3 en su momento, no conocí la saga Souls hasta Dark Souls 1. Tampoco lo jugué en su momento, pero el primero que jugué directamente fue Bloodborne. Luego jugué Dark Souls 3 y luego estuve probando el primero y Demon's Souls muy poquito. Un par de horas cada uno. Así que este va a ser para mí la primera vez que juega Demon's Souls de verdad. O sea, que me lo pase de verdad. Porque, vamos, me lo voy a pasar segurísimo. Tengo bastante clarinete que voy a pasarme este juego. Como me pasé Dark Souls 3. Que me gustó muchísimo, la verdad. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, este bicho da un poco de canguelo, ¿eh? Es una araña gigante que escupe, por lo que veo, pues, petróleo. Bueno, es que me veo yo jugando esta parte, rodando para atrás, quedándome sin esta mía a la mitad de la carrera y muriendo por eso, ¿eh? Me veo tantísimo a mí jugar a esto con magia. Vale, 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 vale. El tema de la magia es un tema que... Conocéme si me equivoco en los comentarios, pero creo que en Demon's Souls sí que es bastante importante, ¿verdad? Así que debería empezar a plantearme la metodología de usar magia. Porque en los Souls-like suelo optar por presajes que pegan hostias físicas, ¿sabes? Que no hay tanto magia o hechizos. Sé que se puede hacer builds de magos, evidentemente, pero yo opto más siempre por dar tortazos. Estamos en una mina, ¿verdad? En una mina con unos enemigos que... No, un huevo, por cierto, ¿eh? Volan un huevo. Está muy chulo también el efecto de cuando recoges las almas, ¿no? De los enemigos. ¿Qué va a ser la iluminación? Hay una cosa rara de la iluminación, eso sí. O sea, se ve muy bien, ¿vale? Se ve muy bien. Pero tengo la impresión de que el personaje principal lleva una linterna en la cabeza o algo así. Porque todo el área a la que se acerca tiene una iluminación automática. O sea, no es que la iluminación salga del escenario como tal. Parece que la lleva él consigo. Como si base una pequeña linterna en alguna parte de la armadura. Me da esa impresión. No está mal eso ni mucho menos, pero que me... Se me hace un poco raro, la verdad. ¡Oh, mamá! Hostia. Yo sé que los detalles de los enemigos son increíbles, en verdad, ¿eh? Son bastante, bastante, bastante increíbles. ¡Joder! ¿Veis que cuando el personaje va avanzando... Se generó una especie de defecto de iluminación a su alrededor. Bueno, lleva una linterna. Espera, lleva una linterna aquí en... Sí, lleva una linterna, vale, vale. Es que no había fijado en ese detalle. Me ha estrellado un poco, pero bueno, sí. Es que lleva una linterna. Vale. Madre mía, ¿es este demonio, tío? Qué guapo, ¿no? Joder. Madre mía, pero es que no. Joder. Qué pasada, tío. Qué pasada de diseño, tío. Me da la impresión de que no se le hace daño, ¿eh? Como no se ve la barra de vida en este tráiler cinemático... Bueno, cinemático. Tráiler hecho más en plan cinematográfico, pero obviamente es gameplay. Gameplay puro y duro. Pero como no se le ve la barra bajar, da la impresión de que no tenga barra y que estés ahí... Estoy tanqueando todo el rato. Mira, qué guapo el efecto del fuego. Madre mía. Voy a morir por el fuego muchas veces, ¿eh? Voy a morir por todo, en realidad. O sea, yo no tengo paciencia para estos juegos. Me gusta mucho, ¿eh? De verdad, me gusta muchísimo. Algunos puedo pasármelos, otros no llego a pasármelos, porque la paciencia, pues, conmigo puede. En caso de ese quiero. Pero lo que me gocé, Bloodborne y Dark Souls 3, no es tan inscrito. Y acaban de traerlo así, porque obviamente quieren demostrarte que vas a seguir muriendo, efectivamente. Ok. Ojalá, cómo se ve esto, chaval. Cómo se ve, ¿eh? Los que hayáis jugado a Demon's Souls en Play 3. Me pregunto cómo os sentiréis al ver esto en esta definición, con estos detalles, con estos gráficos. Porque tenéis en una experiencia bastante hardcore, ¿no? El ver aquello con lo que hace 11 años creo que salió de Monsters en 2009 ya. 11 o 12 años. Al ver esto tenéis que estar flipando, supongo, ¿eh? No los imagino que sí, porque, joder. Se ve muy, pero que muy, muy, muy bien. O sea, extremadamente bien. Es un pasote, en realidad. Y sale nada el 12 de noviembre, 19 de España. Porque, como sabéis, llega la PlayStation 5 una semana más tarde. Y, como os decía, lo jugaré 100% seguro. Estaré por Twitch todas las tardes o todas las noches, mejor dicho, jugando a Demon's Souls. Pero antes quiero probar Bloodborne, ¿vale? Tengo la espinita de ver cómo se ve Bloodborne sin tiempos de carga. Pero, como os decía, hay más información. Diferentes medios que han podido jugarlo. Que han tenido entrevistas con los creadores. Entre ellas tenemos esta de aquí. Que pone que hay dos modos de juego. El Cinematic Mode a 4K 30 frames por segundo. Y el Performance Mode que va a 4K dinámicos y 60 frames por segundo. Hay un modo foto. Lo cual, visto cómo se ve el juego, es absolutamente normal. O sea, este juego es para sacar fotos hasta cansarte. Habrá filtros que van a aplicarse al estilo del modo Kurosawa de Ghost of Tsushima. Y dice que hay un filtro clásico que hace que el juego parezca más el juego de PlayStation 3. Y no quiere decir que era un filtro que apaga un poco la iluminación. Que lo haga más oscuro, más lúgubre, más siniestro, ¿no? En ese sentido. Dice que no está la sexta Arcstone. Que debe ser el sexto mundo que se rumoreó que podrían haber puesto en este remake. Porque el juego original se canceló. Porque no hubo tiempo para desarrollarlo. Y que no hay selector de dificultad. O sea, juegas como es el juego y ya está. Es interesante esto de que no haya la sexta Arcstone. Porque han dicho que es para respetar la visión creativa de Hidaka Miyazaki. Es decir, si él no lo puso, pues no lo van a hacerlo ellos. Quieren respetar al máximo la obra original. Lo cual me parece, ciertamente, una cosa bastante digna. La verdad. Más detalles. Comentan que la World Tendency, esa tendencia del juego. De que si mueres mucho el juego es más difícil. Y si mueres poco el juego es más fácil. O algo así estuve leyendo en su momento. Tampoco lo tengo muy claro porque no he jugado apenas a Demon's Souls. Se va a mantener. Pero ahora dice que hay un interfaz mejorado. Que permite ver cómo está esa característica dentro del juego. Es decir, que ya no va a ser tan invisible. Y podrás tener un poco en consideración cómo va en este sentido. Dice que algunos bugs han sido arreglados. Pero otros que son más estilo meme. Que puede ser gracioso. Se han mantenido. O que podrían cambiar. Pero de momento están ahí. Y que el diálogo ha sido regrabado parcialmente con el cast original. Y además, han dicho otras cositas. Como por ejemplo, lo que tenéis aquí. El sistema de volteretas es omnidireccional. Tiene ocho direcciones. Bluepoint ha cambiado algunos modelos. Después del feedback de los fans. Entre ellos el Flair Lurker. Que debe ser el demonio este gigante. Que parecía tan creepy. La IA y la lógica se mantienen como estaban. Dice que el modo Fractured es un modo espejo. Modo Mirror. Que no se especifica muy bien lo que es. Pero imagino que se refiere a que el escenario está invertido. No lo tengo muy claro. Y que la batalla contra el viejo monje. Sea lo que sea eso. Sigue estando en el juego. Así que básicamente es la información que ha salido hoy de Demon's Souls. Juego que tiene una pinta bastante buena. Y poco más que decir a este respecto. Esta noche por cierto comentaremos. Toda la información surgida de Final Fantasy XVI. Ha habido muchísima información en la página web del juego. Capturas, artworks, personajes. Todo lo comentaremos esta noche. Pero de momento os dejo por aquí. Chicos. Hasta la próxima.